Sí, personal de Jaguas de Choleteca estaban despejando la calle y se dio el percance de que casi se lleva uno de los compañeros entonces el señor anda como un poco aturdido por el impacto se quiso subir arriba, saltarse el muro del banco central y hizo una mala maniobra caminando arriba y se cayó también y pegó la cabeza en el suelo O sea que primero tiene el accidente Sí, primero tuvo el accidente, viene a impactar en el portón del banco central y después fue que salió, el carro quería agarrar fuego, él salió y se quiso saltar el muro Y se va por el muro entonces Y quiso caminar de un lado a otro y se cayó y pegó la cabeza en el suelo Y por eso queda obviamente Así es, anda aturdido, anda golpeado Él traía el vehículo Él traía el vehículo, aparentemente él es mecánico La muchacha dueña del vehículo ahí está Ella se lo había dejado para que se lo reparara dice ella Ella lo conoce bien Y le pasó lo que le pasó Miramos bastantes raspones también ahí Sí, sí, del golpe y de la caída también Aquí nadie le hizo nada ¿Y los compañeros de agua? No, ya el tanque ya se fue y los muchachos, los compañeros ya despejaron la caída También están a punto de retirarse Pues mi amigo, ustedes estaban por aquí cuando ocurre el incidente Aquí justamente enfrente del banco central Es correcto, aquí estábamos nosotros, estaban haciendo ahorita los de la calle La estaban lavando Y entonces pues el muchacho, yo creo que fue que le agarraron los nervios Le pide como él parece epilepsia Y fue a impactar en el otro carro que está allá, el rojo Y vino a impactar aquí en el banco Gracias a Dios pues no pasó nada más El muchacho salió y fuimos a auxiliarlo Pero salió el hombre a la carrera y se fue a trepar al tapial del banco Y se tiró desde el tapial para abajo ¿Cuál fue el primer impacto en el vehículo rojo? Es correcto ¿Por atrás le pega? Por la parte de enfrente le pega Por la parte de atrás al carro rojo y él por la parte de enfrente ¿Y después viene al portón? Vino a colapsar aquí al lado del portón ¿Y sube? Se subió arriba del tapial ¿Y se cayó obviamente? Se tiró de los mismos nervios que él anda Y bueno, lo importante es que no sabemos cómo estará él Bueno, se lo acaban de llevar Un accidente, un choque, un choque Con una persona que es bien raro el estado de él No anda en gesto de vías alcohólicas Sino que es bien raro, como que epilepsia O algo le pasó que perdió el control Sí, porque se subió, dicen, aquí a los balcones del banco Es bien raro, sí Pero no es un choque, ahí perdió el control por eso ¿Qué se sabe hasta ahora del accidente? No solo que perdió el control Y impactó en una camioneta Y impactó en este muro de acá ¿Van a tener que posteriormente esperar que él se estabilice para tomar declaración? Sí, ahorita vamos para el hospital a ver cómo está Ya tenemos el nombre, vamos a dar una citación para que se presente el propietario O él al jugado de conciliación de tránsito ¿Qué dice la señora del vehículo? No, que ya lo tenía estacionado y que estaba en el banco Y solo cuando salió ya estaba el golpe ahí Y bueno, a esperar a ver ahora qué es A conciliar, bueno, tienen que ir a tránsito a conciliar a los jugadores de conciliación ¿También aquí el daño? Reparar este daño ocasionado del túmulo Y bueno, conciliar con la otra parte ¿Están haciendo trabajo aquí? También están trabajando, pero no, ya estaba solo Ya estaba despejado, está el tráfico normal acá ¡Gracias!